Llega el verano y cambian los horarios del aula de tiempo libre del Centro Joven Sanse. El objetivo, fomentar hábitos sanos, disfrutar de la cultura y la naturaleza y facilitar, en suma, el acceso a este servicio para los jóvenes de la localidad. Tomemos nota, el préstamo de material de aire libre y animación será hasta el 15 de septiembre, los martes y los jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Dos detalles importantes, por un lado, del 9 al 20 de agosto no está operativo y por otro, quienes lo soliciten deben atenerse a las normas del servicio de préstamo con motivo de las circunstancias sanitarias. ¿Cómo reservar el material del aula de tiempo libre? Por teléfono, presencialmente con cita previa o por email, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con una semana de antelación. En cualquier caso, toda la información completa para disfrutar más del verano con este servicio se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Sanse.